Su atención quiero pedir con respetuosa alegría, que ya vamos a empezar a cantar la lotería. Aunque nunca hayas jugado a la lotería, probablemente estés familiarizado con sus imágenes o iconografía. En la superficie, la lotería es un simple juego de azar, que permite a jugadores desde chamacos hasta las abuelitas participar en el juego. En este video exploraremos los orígenes y la historia de la lotería, para que vean que la lotería no es solo un juego para pasar el tiempo, sino también una tradición cultural con imágenes icónicas, que se han adaptado durante los últimos 600 años. Finalmente, terminamos revisando cómo se está reinventando la lotería para el siglo XXI. Te toca, te toca. Ten cuidado, también roba. La mano. La lotería es un juego tradicional que consta de 54 cartas cada una con una imagen, nombre y número diferente. Los participantes juegan con una o más de las 20 tablas disponibles. Sí, son 20 tablas. Si tienen más o menos de 20, tal vez es hora de comprar un juego de lotería nuevo. Las tablas tienen 16 imágenes como la luna o el árbol, distribuidas en una cuadrícula de cuarto por cuarto. El objetivo del juego es ser la primera persona en completar un patrón específico establecido al comienzo del juego. Por lo general, los jugadores llenan toda la tabla. Esto se llama tabla llena. Sin embargo, la lotería de pozo también es una variante popular en la que se rellena un patrón como una fila, columna, línea diagonal o un cuadrado. Los jugadores llenan sus tablas con monedas, piedras o frijoles. Aunque cualquier ficha o marcador funciona, deberían usar frijoles. Frijoles pintos para ser exactos. La lotería comienza oficialmente con el cantor dando el inicio al juego con un simple ¡Corre! o con una frase como ¡Se va y se corre con la vieja del pozole! o ¡Corre y se va corriendo con...! Y luego el cantor saca una carta al azar de la baraja y cualquier carta que aparezca en la tabla de los jugadores se marca. Esto se repite hasta que un jugador completa el patrón deseado y grita ¡Buena! o ¡Lotería! Cuando se juega por dinero, el premio se basa en los fondos recaudados de los jugadores que compran sus tablas. La cuota recaudada por el cantor se llama la vaquita, una referencia a una costumbre en las comunidades rurales donde la comunidad compra una vaquita como comida festiva para todos. Si hay varios ganadores, el bote se divide en partes iguales. El cantor luego verificará que el jugador haya marcado sus cartas correctamente. Y ojo que en algunos lugares y hogares se requiere más verificación que en otros. Sol solecito, hace frío. Sal y caliéntame, no seas malito. ¡El sol! Como la mayoría de las cosas mestizas, la lotería tiene una larga historia que se remonta a la Europa del siglo XV. La historia de origen de la lotería es una mezcla de influencias de los italianos, los franceses y por supuesto los españoles. Originalmente el juego consistía en sacar 5 números de un total de 90, similar al bingo, ya que ambos juegos tienen sus raíces en la lotería italiana. El juego evolucionó y las cartas comenzaron a incorporar imágenes, haciéndose aún más popular. Las cartas primeramente fueron influenciadas por la esmorfia napolitana, un sistema originario de la ciudad italiana de Nápoles, que convierte los sueños y los eventos de la vida cotidiana en números. La palabra esmorfia proviene de Morfeo, el dios griego asociado con los sueños. La contribución francesa fue a través de un juego, el Biribi, que se juega en un tablero marcado del 1 al 70 con apuestas a los números. Los tableros de este juego después se centraron en bellas imágenes ilustradas además de los números. Tercero, la lotería estuvo influenciada por un género de cuentos en imágenes desarrollado principalmente en Cataluña. Las augas o aleluyas y por el juego de mesa el juego de la oca, que aún se juega hasta el día de hoy. Ambos también tienen varias imágenes que luego se abren paso en la lotería. Finalmente, y para horror de todas madres mexicanas, las cartas de lotería fueron influenciadas por las cartas del tarot. Las cartas del tarot fueron creadas por italianos y modificadas por los franceses a finales del siglo XV, e influenciaron visualmente las cartas de la lotería moderna. Verde, blanco y colorado, en el corazón la mano saludando. La bandera. La colonización española trajo la lotería a la Nueva España, o actual México, y desde su llegada al nuevo continente han habido muchas versiones de la lotería. Aunque la Lotería Nacional no se estableció oficialmente hasta 1769 en Nueva España, las apuestas, los juegos de cartas y otros juegos, incluida la lotería, se jugaban comúnmente en toda la colonia antes de esto. Inicialmente, la lotería era jugada exclusivamente por las clases altas de la nueva colonia española, pero el juego se extendió rápidamente a todas las clases sociales. En particular, la lotería se extendió en ferias itinerantes y era común en las botillerías del siglo XIX. A través de las ferias, la lotería se introdujo en pueblos lejanos y ranchos durante los fines de semana. En las botillerías, la lotería, junto con otras formas de juego y actividades ilícitas, se convirtió en un elemento común. Si bien el gobierno mexicano recién formado se mostró en desacuerdo con los juegos de azar, la lotería para entonces se había establecido firmemente en la nación en ciernes. Por esta época, la lotería también ganó un componente oral. Para hacer que el juego llamara más la atención, los organizadores inventaron coplas y versos alrededor de las distintas cartas. El volumen y la bravuconería con que recitaban versos como, al ver a la verde rana, qué brinco pegó tu hermana. La rana mantuvo la atención de los jugadores y atrajo aún más personas curiosas al juego. Así nació el papel del cantor. La astucia del cantor con los versos y su estilo particular ayudaron a impulsar la popularidad del juego. La sátira y las referencias a eventos y política contemporánea han sido durante mucho tiempo parte del juego de palabras involucrado en estos versos de la lotería. Fue un grito mexicano. La campana ha sonado. La campana. El enfoque del cantor dependía del contexto social en el que se desarrollaba el juego. Por ejemplo, en el bazar de una iglesia. Lo más probable es que el cantor usará un humor manso, mientras que un juego jugado en una botellería sería más cargado de insinuaciones y arriesgado. Lo meto seco, lo saco mojado, lo pongo en el suelo y se queda parado. ¡El cantarito! Durante la guerra de la independencia de México, la lotería se convirtió en un pasatiempo diario entre los soldados en el campo, ya que el juego les brindaba una distracción muy necesaria. Al regresar de los campos de batalla a sus pueblos y ranchos, los soldados ayudaron a difundir aún más el juego. Antes de la industrialización, todas las tablas y barajas de cartas se hacían a mano. La artesanía requerida limitó el número de juegos de lotería que se podían hacer y le dio a cada juego un toque único. Muchas de estas tablas más antiguas no tenían números ni palabras. Las tablas se fabricaban con hojalata, tela o papel y a veces eran pintadas por artistas populares, algunos de los cuales especializaban en este arte. Pero principalmente familias, amigos y vecinos pintaban sus propias tablas y cartas. En su libro Lotería, la profesora de español de Caltech, Gloria Arjona, señala que la industrialización no solo trajo consigo la proliferación de juegos de mesa baratos, homogéneos y producidos en masa, sino que también generó la clase consumidora quien compró estos bienes. Al centro de los primeros juegos de lotería fabricados están los litógrafos mexicanos, José Guadalupe Posada y Manuel Manilla, quienes también son famosos por sus representaciones artísticas de calaveras. Muchas de las imágenes de la Lotería de Posada llegaron a la aún popular Lotería El Gallo. En 1887, don Clemente Jacques, un empresario francés, fundó una imprenta y comenzó a producir etiquetas de productos, invitaciones a fiestas, naipes y, por supuesto, su propio juego de lotería. Jacques también empaquetaba raciones militares e incluía un pequeño juego de lotería para que jugaran los soldados, continuando la tradición de los soldados jugando a la Lotería donde quiera que fueran. Esta versión más popular de la Lotería, la versión don Clemente Gallo o simplemente Lotería El Gallo, ha dominado desde entonces. Hoy, los dueños de Gallo Pasatiempos también son dueños de la marca registrada de estas imágenes de lotería más reconocidas. Una versión histórica notable de la Lotería fue sancionada por la Iglesia Católica en la década de 1930. Esta versión de la Lotería constaba de imágenes, objetos y conceptos católicos, y sirvió tanto para promover el catolicismo como para educar a los feligreses sobre las sagradas tradiciones católicas. Otros juegos de lotería populares son Lotería Leo, Lotería Gacela y Lotería de mi tierra. Sin embargo, existen innumerables versiones de lotería. Se parece a un espejo, pero me puedes ver aunque estés lejos. El selfie. Pero la lotería no es solo un juego, sino también una tradición cultural. Sus imágenes icónicas son vibrantes y llamativas, y una fuente de orgullo para celebrar la cultura mestiza. En un artículo de la revista Time de 2020, Arjona dijo, la lotería es parte de nuestra identidad. La lotería ha ido cambiando a lo largo del tiempo, adaptándose generalmente a la cultura contemporánea. Arjona señala que las imágenes de la lotería muestran nuestros prejuicios, muestran los estereotipos. La lotería presenta a nueve personas, todas representaciones estereotipadas de los tres principales grupos raciales de la nueva España colonial. Los indígenas, los europeos y los africanos. De hecho, las imágenes más estereotipadas de la lotería son una de las razones por las que hoy recibe una actualización milenia. Mike Alfaro, quien creó la popular Millennial Lotería, dijo lo siguiente, la lotería original es un poco problemática si la miras ahora. Ves los estereotipos de género, también ves reflejado el colorismo. Entonces quise hacer una parodia, una sátira de la vieja lotería, reconociendo los problemas y dándoles la vuelta. Millennial Lotería reinventa la lotería para una nueva y creciente generación en los Estados Unidos, con nuevas tarjetas actualizadas para adaptarse mejor a los tiempos, incluidas tarjetas sobre el feminismo, el orgullo, las redes sociales y más. Otros artistas de lotería contemporáneos han creado Women Power Lotería, Star Wars Lotería y sí, incluso Pandemic Lotería, por nombrar algunos. Otro artista de lotería moderno, Román Martínez, quien diseñó Star Wars Lotería y el Cine Lotería, dijo, la lotería es universal, siempre se ha arraigado en nuestra cultura y se ha adaptado tantas veces. La lotería ha evolucionado con el tiempo y se ha utilizado para una amplia variedad de propósitos, desde ser utilizada como plantilla para raspar boletos de lotería, hasta tener su propio Google Doodle Interactivo en 2019. Además, la lotería trae recuerdos del hogar y la familia. Por su carácter inclusivo, pueden participar jugadores de todas las edades. En la época navideña, los nietos se reúnen alrededor de la abuela para cantar las cartas. Cuando escuches, corre y se va corriendo con, el juego comienza para llenar tu tabla primero y ganar el delicioso premio de dulces. La lotería se ha convertido en un elemento parte de la cultura mestiza, con profundas raíces en juegos europeos anteriores que fue moldeada por el nuevo mundo al que se trajo. Una mezcla de lo antiguo y lo nuevo que encanta a los jugadores con su simplicidad. Además, la lotería ha florecido a medida que la diáspora mestiza continúa extendiéndose. La lotería es más que un juego. La lotería es una tradición cultural con una larga historia e imágenes icónicas que cada generación que juega la reimagina constantemente.